Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es... ¿Qué más podemos hacer? Bueno, claro, todavía falta crear un montón de cosas, agregar bloques, etc. Pero lo que voy a hacer en este momento va a ser hacer que Mario mate al hongo, al hongo que dijo, al Goomba, ¿no? Bueno, por ahí también hay algo que veste esos bordes por ahí que se van quedando, ¿no? Pero bueno, ¿qué mata al Goomba? En el Mario Bros, en el clásico, en el de la recreación cualquiera, siempre se mata aplastándolo, ¿no? Bueno, en este momento Mario está un poquito detrás del Goomba. En el índex vamos a traerlo más adelante, ¿de acuerdo? Ahí está, para poder ver bien las colisiones. O sea, que cuando Mario chocaba con él por arriba, o sea, lo aplastaba. Esta hacía una animación de morir que era de aplastado y luego en cierto tiempo desaparecía. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer con Mario. Si te das cuenta, ¿quién detecta las colisiones por debajo de Mario cuando esté en el suelo? ¿El recaje o no? Entonces basta con decirle al recaje que cuando choque con un Goomba, pues lo elimine. Luego vemos lo de la animación primero que lo elimine. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir acá, donde dice este... Bueno, esto también lo había puesto para testear algunas cosas del hongo. Vamos a ir donde dice enemigos. Bueno, obviamente le creamos una función muerte a los enemigos. Vamos a buscarlos en la escena. Aquí está. Y la función muerte... Aquí... No, no, está allá. La función muerte... ¿Dónde está? Bueno, el hongo ya no es necesario, lo vamos a borrar. La función muerte se la creamos a Mario. ¿De acuerdo? Donde primero le dijimos que deshabilite la cámara, ¿no? Para que no te lances error y luego desaparezca. Y bueno, y en el Goomba hace lo mismo, ¿no? Para no estar escribiendo objeto colisionado nuevamente para la cámara y luego nuevamente que desaparezca, ¿no? De frente llamo la función para evitar estar, por decirlo así, volviendo a repetir la línea de código, ¿no? De frente a esta función que contiene todo esto. Entonces ahora en el reycast, en este caso down, supongo que este es de abajo de los pies. Sí, porque te habla el suelo. Le voy a decir si ahora mi colisión, o si colisiono, punto is in group, en mi caso, se llama enemigos, el grupo, enemigos creo en... Sí, enemigos, enemigos. Le voy a decir que colisiono, o sea, que con el elemento que yo colisiono, bueno, colisión, punto Qfree. Bueno, que ejecuta la función muerte también, ¿no? De ellos. ¿De acuerdo? Porque el boomba también va a tener una animación, etcétera. Entonces también le vamos a crear la función muerte. Y le vamos a poner paz. Obviamente te va a lanzar error porque tienes que ponerle que es una función. Funk. Muerte. Listo. ¿Y qué vas a escribir dentro de muerte del boomba? Bueno, que desaparezca. Para no confundirte, si quieres, en vez de ponerle muerte, no sé, le puedes poner desaparecer para no confundirse con esa muerte. Con esa función muerte de allá, ¿no? Del Mario. Desaparecer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces acá también vas a tener que escribirle desaparecer. Para no confundirnos, ¿no? Para estar todo bien ordenado. Desaparecer. Listo. Y bueno, o sea que cuando mi raycast que está en down, que es la parte del raycast de abajo, choque con algo que esté en grupos enemigos, que ese grupo ejecute la función muerte que desaparecer. Obviamente con el suelo no va a ser porque yo le he hecho que solo cuando esté con el grupo enemigos. El grupo suelo es otra cosa, que se le puede saltar. Entonces vamos a ver si funciona. A ver, Mario salta. Salta. Y me mató. A ver. Ok, me mató. Ahí vamos a hacer algo. Vamos a hacer que el enemigo no nos mate primero. ¿De acuerdo? O sea, acá no le vamos a colocar nada, ¿de acuerdo? Que no ejecuten una función muerte, nada. Bumba. El bumba tampoco. Voy a ponerle paz. Ponerle control K. A ver ahí. Obviamente ahí no me debería matar el hongo nada. ¿De acuerdo? Ahí no me mata nada. Bien, ahora quiero ver si desaparece. ¿Viste? Ahora sí desaparece. Ya sé qué pasa. Creo que lo que pasa es que Mario, ¿viste? Como esto no es una colisión, o sea, no es un static ball de una colisión que choque, sino que es algo que puede traspasar los elementos. Lo que pasa es que lo llega a traspasar, pero no inmediatamente. O sea, no es que funcione de manera tan perfecta que inmediatamente un poquito ya lo detecta. Sino que va a demorar un poco y ocurre tan rápido el salto cuando cae que inmediatamente choca conmigo muere antes de que logre ejecutar la línea de código de matar al bumba. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Porque, viste, o sea, siempre lo va a hacer. Bueno, hay varias formas, creo yo. Podemos crearle aquí un... Ah, algo más también es que Mario cuando chocaba con él rebotaba. O sea, hacía un pequeño impulso, por decirlo así, hacia arriba un salto, ¿no? O sea, que chocaba y solito saltaba. Bueno, podemos crearle aquí una especie de static body y colocar que cuando choque con ese static body lo elimine. Pero ese static body, si te das cuenta, sería otro cuerpo. O sea, claro, estaría dentro del bumba un static body acá con una colisión así de este tipo rectangular. Pero claro, obviamente, eso no estaría dentro del grupo enemigos. A ver, ¿a qué me refiero? Este cuerpo está dentro del grupo enemigos. Pero puede haber dentro de este cuerpo, de este kinetic body, más cuerpos, rigi-body, static body u otro kinetic body que pueden estar en otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces, necesariamente, si choco con ellos no voy a morir. ¿Por qué? Porque a pesar de que son hijos de él, son otros cuerpos. Y cuando hablamos de cuerpos siempre hablamos de interactuar y de chocar. No hablamos de pasar. No son áreas 2D. O sea, son cuerpos. Tanto un kinematic body, un rigi-body, un static body yo no los puedo pasar. Bueno, claro, si no le agrego una colisión lo voy a pasar. Pero obviamente, agregándole una colisión yo no los puedo pasar. O sea, yo no puedo traspasarlo como un área 2D o como un raycast. Yo no puedo hacerlo. Entonces, si yo creo, por ejemplo, un static body. Y vamos a ponerle cabeza. Cabeza. Vamos a agregarle una colisión shape. Y pues vamos a decirle que sea de tipo rectángulo. Vamos a ponerlo de otro color. Y vamos a modificar aquí el tamaño. De acá. De acá. Ahí, a ver. Y vamos a colocarlo acá arriba. Muy bien. Entonces, por el momento. Tú dices, ah, entonces, chocar Mario con esto también se va a eliminar. No, no se va a eliminar. Ahora, pero ¿por qué? Si es hijo de Boomba. Bueno, una cosa es que se elimine con el cuerpo. O sea, para que se elimine Mario no necesitan ni de un sprite ni de un Animated Player. O sea, me basta con que sea de un cuerpo o de un nodo. Y que este tenga una colisión. Con esas dos cosas me basta. ¿De acuerdo? Y esta cabeza, pues bueno. Esta cabeza, ni siquiera, aunque no le coloque un grupo, ni siquiera me lo va a eliminar. ¿De acuerdo? Voy a colocarle un grupo llamado este... No sé. Vamos a ponerle... Head Goomba. ¿No? Head Goomba. O hasta me lo explico. Head Goomba. Listo. La cabeza del Goomba, ¿no? Y es un grupo. Entonces le voy a decir que cuando choque con este grupo, inmediatamente él me elimine al hongo. Entonces, ¿qué pasa si es que Mario llega a pasar? O sea, si es que... O sea, Mario choca. Bueno, en el caso en que Mario choque, no va a eliminarse porque no está chocando con el grupo enemigo. O si no está chocando con el grupo, head Goomba. Y yo no le he programado nada que haga cuando choque el cuerpo. O sea, el regasico. El cuerpo no. Por ejemplo, mira. Yo actualizo esto acá, ya se creó de color oscuro. Entonces, lo que va a pasar Mario es lo siguiente. Si Mario choca y, obviamente, no llega a eliminarlo antes, sino que va a chocar. Obviamente, yo si chocaba aquí me eliminaba porque este celeste de aquí es el cuerpo de mi Goomba. Y está programado para eliminarme. Obviamente, ahorita lo comenté, ¿no? La línea de código, pero está programado para eliminarme. Ahora, en el caso en que yo choque con la colisión de arriba, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está en otro grupo. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente porque todo lo que sea hijo de Goomba y lo va a tocar, lo va a matar. No, no es así. No funciona así. ¿De acuerdo? Es por eso que se trabaja por grupo. ¿De acuerdo? O sea, puede haber un montón. Y dentro de esta cabeza puede haber un montón de otros cuerpos. Y esos cuerpos pueden tener otro grupo. Y no necesariamente porque vaya a chocar con Hat Goomba que está en el grupo, va a obedecer lo que está dentro. ¿De acuerdo? O sea, no se trata de que porque es hijo de Goomba ya todo lo va a matar. No, no es así. Entonces, todo es por grupo. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo bien los conceptos, esto se entiende de manera más sencilla. Esto ocurre más que todo porque, como te digo, demora un rato en reaccionar la colisión. El que digo, el raycast demora un rato en reaccionar y a pesar de que pasa harto, pero ocurre a velocidad tan grande porque la gravedad, tú te das cuenta, cuando caes inmediatamente empieza a aumentar mucho. Entonces, cae tan rápido que no le da ni tiempo y te elimina antes a ti que la orden, viste, que tan rápido es, ¿no? Que va en contra incluso un poco de la línea de código. Pero, bueno, no es cosa del otro mundo, se soluciona de esta manera. Otra cosa es, pues, bueno, no sé, crearle un área 2D, no sé. A ver, hay unas cuantas formillas por ahí de hacerlo. Entonces, por ahí, por ahí vamos planteando otras también, ¿no? Depende, incluso estoy poniendo esto, pero, o sea, puede ser que hay otras mejores, otras que no nos den error. Puede ser que esto más adelante nos dé error o no lo sé. Pero ahí vamos viéndolo bien. Entonces, por el momento ya tendríamos eso, pero tendríamos que indicarle a Mario algo. Que, bueno, cuando choque con el enemigo, el raycast está bien, que lo mate, ¿no? O sea, que ejecute la función. ¿Dónde está el raycast? Ya, he dicho que desaparezca, ¿no? Que, bueno, acá no desapareció nada. Pero le voy a decir que desaparezca, igualito, y lo demás lo voy a activar, ¿de acuerdo? O sea, que Mario muera cuando choque el boomba con él. O que cuando yo choque con él, yo también muero. Entonces, aquí ya debería matarme el boomba. Si choca conmigo en este instante. Bueno, ahí me mató uno porque estoy cerquita. Vamos a ponernos más a la izquierda. Ahí. ¿Viste este boomba? Yo me muevo y me mató. Ahora voy a saltar sobre su cabeza a ver qué pasa. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Ok. No pasó nada, Mario me mató a mí. Ya. Algo más que hay que saber que... Quiero creer. A ver. Colisiona el grupo... Ya. ¿Cómo está? Claro, es que ahora mi recado no tiene que dictar a los enemigos, sino al grupo hat goomba. ¿De acuerdo? Ahora sí lo va a eliminar. A ver. Bueno, ahí me mató. Pero, ¿qué pasó? Dice no existe la función desaparecer. Ah, claro. Es que claro, no existe la función desaparecer. Lo que tengo que hacer es que colisiono. O sea, el elemento que colisiona es a Qfree. ¿Por qué no existe la función desaparecer? Porque ese grupo, a pesar de que es hijo del goomba, es otro cuerpo. Y hacer otro cuerpo, otro body, necesita una función desaparecer y no la tiene. ¿De acuerdo? No la tiene. O sea, tendría que crearle un script. O decirle punto getParenting y ejecutar la función. Pero en este caso no nos vamos a complicar mucho. Y le voy a decir que inmediatamente desaparezca. A ver. Vamos a ver si funciona aquí. Bueno, me sigue matando. No entiendo muy bien por qué pasa esto. A ver. Hay que escribir a ver si está... HatBoomba. Le he dicho colisiono.qfree. Ya. A ver. ¿Qué podría estar pasando? Desaparecer. Bien. Si choco con el grupo HatBoomba, porque obviamente si antes me lanzo error, significa que si reconoce el grupo, está bien escrito. debería morir. Y lo curioso es que yo cuando choco con él, o sea, cuando yo choco con este grupo, incluso desaparezco. Entonces... Ah, ya, claro, ya sé qué está pasando, claro. Es que yo aquí estoy eliminando el grupo, el objeto que está en el grupo, entonces estoy eliminando este cabeza. O sea, estoy como eliminando en pocas palabras... O sea, si yo lo deshabilito, eliminaría este. Entonces vuelvo a caer y me vuelve a matar, ¿viste? Entonces, no, lo que yo tengo que hacer es eliminar en sí al Goomba, o sea, eliminar al padre. Entonces tengo que decir que el colisiono, porque si no estoy eliminando solo este tipo, decís en vano que lo haya colocado. Colisiono.getparen para obtener el padre de ese elemento y .qfree, desaparecer al padre. En otras veces que esto ya lo habíamos visto en algunas recreaciones anteriores, pero si no te acuerdas, sencillamente es así. El getparen es para decirle, para obtener el padre de alguien. Si te das cuenta, cabeza, ¿quién es su padre? Su padre no es el sprite, porque no está dentro de él, sino es el Goomba. Y de collision check, ¿quién es su padre? Cabeza. O sea, el static body. Y de static body, ¿quién es el kinematic body? Que tiene el nombre Goomba. Del sprite, pues su padre, el Goomba. El collision check, el Goomba. Y el animator player también es el Goomba. O sea, el animator player es el hijo del padre, pues no, del Goomba. Entonces, claro, yo le estoy diciendo que elimine el que está en el grupo Head Goomba, pero me está eliminando esto. O sea, y luego, cuando yo estoy aquí y vuelvo a caer, ahora ahí sí me elimina, me elimina a mí. Eso ocurre porque el Raycast como que, claro, si hubiera sido el Raycast un poco más grande, tal vez sea mejor, pero también al hacerlo más grande, lo que va a pasar es que cuando yo choque con el suelo, el Raycast me va a detectar antes del suelo. Entonces, es como que si Mario va a poder saltar un poquito en el aire y ya no se ve tan bonito ese efecto. ¿De acuerdo? No se ve tan bonito porque, claro, si yo lo hago más grande este Raycast, el Raycast justo cuando me lo voy a detectar ya el suelo. Entonces, ya puedo saltar casi en el aire, ¿no? Y no se veía bien esa idea porque Mario mayormente siempre suele saltar ahí desde el piso. O sea, no esperaba que haya un pequeño espacio para saltar. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es crear esto para chocar con él, pero que no nos mate. Obviamente no nos mata. ¿Y por qué nos mata? Bueno, nos mata porque lo desaparecemos y si lo desaparecemos, volvemos a caer y chocamos con esto y nos mata. Entonces, yo quiero destruir el GetPattern. Por eso le he dicho que del objeto colisionado, que sería mi StaticBody, obtenga el padre, que sería el KinematicBody llamado Boomba y que haga con él que lo desaparezca. Entonces, en este momento, sí me debería funcionar ¿Viste? Me funcionó. Obviamente no, todavía no hago el brinco, bueno, la parte de subir hacia arriba, pero por lo menos ya lo mate. Por a ver, vamos a ir desde acá arriba nada más. Bueno, ahí no lo puedo matar bien. ¿Viste? Ahí ya lo mate. Eso tiene que ver con Reca. Como te dije, tal vez lo iba a hacer en vez de ponerle uno solo, tal vez le iba a poner tres, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo todavía más adelante. De acuerdo a una parte en la cual vamos a ir viendo ya los errores, ¿no? Porque si no vamos a estar arrastrando muchos errores hasta el final. Yo creo que una vez que terminemos ya con el Goomba, vamos viendo qué cositas, qué faltan para poder terminar bien ya por lo menos esta gran parte y luego crear al Mario grande ya, ¿no? Porque también, o sea, en esta parte nada más, solo en esta parte hay un montón de cosas. Tú has podido ver, hay bloques que se mueven, hay bloques que también se destruyen independiendo si Mario es grande o no. Hay un hongo que te da un power-up y te hace grande. Hay un enemigo, hay monedas que tú, bueno, todavía no recortas los sprites. O sea, en esta parte está casi, no sé, el 40% del juego. ¿Por qué el 40% del juego? Porque el otro es una vida, el otro se repite en los bloques. Hay más bloques de monedas, hay por ahí un bloque que es como este que te da varias monedas también, que es un bloque que se destruye, pero te da varias monedas. Hay más enemigos de estos y por aquí hay un bonus, que es donde está el bonus, que es esto de aquí, que son monedas que sencillamente con un área 2D y ya está, se acabó. O sea, yo creo que aquí está el 50% o 60% del juego, porque lo demás es muy repetitivo. O sea, no digo que es aburrido, sino que digo que es repetitivo en el enemigo, en los bloques y nada más. Y bueno, y claro, la bandera, que también es algo que hay que programar, pero digo que aquí creo que aquí está la mayoría de cosas, porque lo demás es agregar enemigos, por ahí colocarle un bloque que tiene la misma idea que un bloque hongo. Hay frenes que te cambian por un poco, porque te va a dar vida. O sea, no te cambian mucho, digamos. O sea, es lo mismo, se va hacia la derecha, sale el hongo, espera ciertos segundos, se va hacia la derecha y la diferencia es que no te hace grande, sino que te da una vida. O sea, podrías copiar lo mismo que hace el hongo y simplemente le cambias de spray y obviamente la línea de código le dices que en vez de, no sé, de hacerte grande que te dé una vida. ¿De acuerdo? O sea, ya a partir de aquí ya podemos ir adecuando cosas y hacerlas más sencillas, podemos reutilizar código, podemos ir optimizando y claro, obviamente hay poderes como la estrella, como el que lanza fuego, etcétera, ¿no? Pero ya tendríamos aquí mucha parte del juego en sí. Entonces, ¿viste acá has aprendido cosas como instanciar, enemigos, movimientos, y son wild, detectar colisiones con el cuerpo, raycast, ¿viste? Con Creando Mario hay muchas cosas que aprender, timers, hemos aprendido nodos, un montón, y solucionar problemas que puedan ocurrir en el futuro, intentar optimizar confusiones, etcétera. Bueno, entonces probablemente ya pudimos eliminarlo, ahora también quiero hacer algo más, quiero que una vez que yo choque, me impulse hacia arriba, ¿no? entonces le puedo decir que mi position punto y hacia arriba aquí sería, porque me confundo con el 3D, porque el 3D ya por lo menos God lo arregló y le puso hacia arriba positivo y hacia abajo negativo en el y, pero aquí todavía sigue, acá como es, negativo, ¿no? Sí, negativo hacia arriba, menor o igual 2, suponete, a ver, no, muy poquito, voy a poner así exagerado 20, a ver, seguro me va a mandar muy fuerte, no, no, no me lee la línea de código, creo yo, a ver, ah, no, que le he dicho posición, position es, a ver, voy a poner un poquito menos, porque creo que ya 20 se dice, ahí, muy lejos, ahí está como que me quiso levantar un poco, pero ahora vamos a ponerle 10, no, a ver, vamos a ponerle un poco más, no sé, creo que no lo está leyendo, no sé si está bien, incluso la línea, hay que revisarla bien, yo lo primero que se me viene a la cabeza lo pongo, viste, sí creo que está bien, pero va muy rápido, voy a ponerle menos 60, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, también falta la animación de muerte del hongo, muy rápido, este sí es un poco tedioso, no con los valores cada rato, espero que está bien ahí, pero no sé, como que lo siento que va muy, muy rápido, o va muy, muy brusco, creo, por lo que el position es así, no, no sé si ponerle tal exposición, pero no, no sé muy bien si serviría, no, pero antes de esto, bueno, ya vamos a ver, pero ahorita lo que vamos a hacer es agregar la animación de muerte que no la hemos agregado, no sé si, no, no la tenemos, vamos a crear una nueva animación de death, ok, y vamos a crear aquí, que habíamos capturado en el anterior, la textura, ya, entonces aquí lo que vamos a traer es el sprite, en este caso, bueno, vamos a trabajar con el sprite, porque creo que aquí está la muerte, no, no, es otro, ah, sí, yo creo que sí, 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 sí lo tienen, viste, también tiene dos, no, por eso se recorta, entonces, ese sin es el que le sale la cabeza, entonces, como ya está aprovechado este dos frame, vamos a simplemente a capturarlo, .1, no, no es necesario esto, porque solo va a ejecutar esa muerte ya está, 0.01 ya está, y lo siguiente a ver si, eso nada más creo a ver, ahí muere a ver, run dead, si, eso nada más entonces vamos a crear acá una función llamada desaparecer, que le voy a decir que ejecute de minado animation player este .play la animación de muerte ¿de acuerdo? o sea que cuando yo choque con él, ejecute la animación de muerte, el problema es de que aquí yo le estoy diciendo que desaparezca entonces yo le tendría que decir que el padre, en vez de desaparecer, ejecute su función desaparecer ¿no? o bueno, en vez de eliminarse con el Qfree, ejecute la función desaparecer ¿a desaparecer es? sí, desaparecer, vamos a escribirle para evitar que nos lance error no, sí está bien escrita, pero bueno, que el padre ejecute la función desaparecer ahí sí no te va a dar error, ¿por qué? porque estoy accediendo al padre, o sea, a su padre que tú ya sabes que todo esto hasta aquí significa que es el kinematic body, y con esto le estoy diciendo que ejecute la función desaparecer este es un static body, con el padre ya estoy aquí accediendo al kinematic body, y con este estoy accediendo al código el kinematic body que es obtener la función desaparecer obviamente si yo escribo simplemente esto me la cerró porque estoy diciendo que el static body ejecute su función desaparecer y el static body no tiene ni siquiera código, entonces no voy a ejecutar nada a ver, vamos a ver me debería mostrar, bueno debería desaparecer porque dentro de desaparecer está la muerte el Qfree bien, esto ya me pasó un montón de veces lo que pasa aquí es que Godot lo elimina rápido y no te ejecuta nada de tiempo de ad, entonces lo que yo voy a hacer es eso ya es más que yo le doy poquito tiempo pues no, ni se va a ver vamos a darle, no sé, a darle un segundo que creo que es exagerado un segundo a ver 0.5 ¿de acuerdo? vamos a ejecutarlo, a ver ¿viste? ni siquiera se nota, ¿no? porque Godot lo elimina ahí mismo antes que lo elimina, entonces lo que tengo que decir es que espere que acabe el tiempo de reproducir su animación desde ad y luego eliminarlo ahora sí voy a utilizar un yield ¿de acuerdo? acá no hay problema pues porque viste no está dentro de ningún physics process aquí más bien yo lo estoy ejecutando cuando ocurra algo ¿de acuerdo? no, constantemente está un yield ahí esperando algo Vectree ahí sí voy a querer no, voy a decirle lo siguiente voy a trabajar con el Animated Player voy a acceder al Animated Player esto ya lo había explicado pero yo es que se escribe el nodo recibe dos parámetros y también se escribe la señal la señal que quiere que ocurra que es cuando la animación finalice entonces le estoy diciendo que espere que el rendimiento espere un rato a que le animate un player que es este finalice la animación ¿qué animación? pues bueno la que se está que es ejecutante que es la de data o sea una vez que pasen los 0.5 segundos pues yo desaparecer es esto también puedes crear un timer con 0.5 segundos ¿no? pero va para que si para estar controlando el tiempo mejor simplemente dice que cuando acabe la animación o sea que cuando llegue a 0.5 ahí recibe me lea lo que sigue después que ofrí o cualquier otra línea de código eso es lo que dice Miguel un tiempo de espera que depende de señales o si las crea un timer ¿no? así como yo le puse get3.creartimer en el hongo ¿no? o sea no es que te esté mal esa línea de código está bien solo que tal vez no estuvo bien ubicada donde debería ser ¿no? bueno ¿qué más? ahí debería funcionar bien a ver ok no funciona o no sé qué pasa o es muy poco tiempo viste como que rebote dobleves pero no me ejecuta la animación de add a pesar de que debería ejecutarlo a ver el hecho que ejecute la función desaparece vamos a darle un print para ver que imprima el valor no sé hola a ver si obviamente debería imprimirlo pero no me está ejecutando nada o creo que sí lo ejecuta pero lo hace muy lenta vamos a ponerle más tiempo ponerle dos segundos no tampoco ok a ver vamos a ver qué pasa vamos a vamos a quitar esto ¿ya? y le vamos a decir que ejecute la función desaparecer del padre a ver ok mira te imprime el valor pero como que que no sé no te está ejecutando la función de add bien escrita no de add a ver déjame ver algo textura si no a ver esperate puede ser de qué a ver de add run de add que tiene más frame position ya que más tiene debería pasar la de add sin ningún problema entonces yo no entiendo por qué no está que te lee la la animación de add a ver le has dicho que el physics process ejecute ram puede ser esto ya a ver vamos a ver si funciona ahora poniéndolo en el read a ver viste ahora sí funciona y desaparece claro y ahora porque no se mueve porque el hecho ram eso tiene que estar en el physics process para que constantemente se mueva listo pero ahora claro el problema es que cuando yo lo mataba él quería ejecutar la función de add pero el physics process le estaba diciendo que se ejecute el ram cada cierto tiempo entonces como esta línea de código iba a esperar a esto de acá entonces se quedaba aquí el de add pero esto se está ejecutando constantemente entonces se iba a cambiar el ram y por eso nunca nunca se ejecutaba esta animación entonces yo tengo que buscar una línea de código donde este se ejecute constantemente pero le dé espacio a que una vez que esto aparezca esto ya no se ejecute bien puedo crear una variable y decirle que tenga cuidado con el animator ram cuando ejecute la función ram o bien puedo hacer que se mueva el animator player en que parte podría colocarlo porque en el region no lo puedo poner porque eso lo se va a ejecutar una vez puedo tal vez no lo sé crear una variable para intentar hacer que se pare en ese instante una vez que entre esta función y bueno o puedo decirle a ver vamos a ver si funciona esto set physics process false a ver desaparece listo demora porque obviamente la animación tiene un buen tiempo eso lo soluciona incluso para si te das cuenta ahora porque porque este physics process es cierto para decir el parámetro delta pero yo le estoy diciendo que sea falso o sea set es para los métodos setter y getter que es para modificar algo el physics process al decirle false le estoy diciendo que todo lo que está aquí pare que ya o sea si hay mil líneas dentro del physics process esas mil líneas que pare o sea que ya nunca más vuelvo a ejecutar eso es como crear una variable y decirle si puedo hacer todo esto y decirle acá puedo igual a false o sea más o menos esa la idea pero para crear una variable le puedo decir esto que pare todo obviamente me demora en morir porque tiene un montón de tiempo vamos a bajarle a 0.5 a ver ahí y con eso para todo lo que está el physics process para el movimiento para la animación y por lo tanto ya está libre para que este avance bueno igual poco tiempo voy a ponerle 0.2 genial ahí sí está bien pero incluso un poquito más ahora ¿por qué Mario se queda suspendido en el aire? no es que se quede suspendido lo que pasa es que luego de 0.4 segundos también Mario va a desaparecer pero lo que tenía Mario era lo siguiente que cuando mataba al Goomba Mario caía al suelo antes de que el Goomba desapareciera pero obviamente el Goomba ya no le hacía daño sino que Mario como decirlo ahí también justo ahí está el Goomba ahí muerto Mario caía aquí y el Goomba todavía estaba ahí obviamente Mario estaba adelante y el Goomba estaba acá pero el Goomba ya no le hacía daño o sea Mario lo traspasaba el problema es que cuando yo mato al Goomba y vuelvo a caer mis colisiones están activadas y yo no las puedo pasar mágicamente entonces lo que pasa es que estoy caigo aquí y espero que el Goomba desaparezca y recién caigo por la acción de la gravedad es como decir estoy en un bloque y me muevo hacia la derecha sin saltar a esperar que caiga solito entonces lo mismo acá espero que desaparezca y recién caigo entonces lo que yo tengo que hacer es que cuando yo lo mate deshabilitar algunas colisiones o sea puedo hacerlo con el anime metí un player o puedo hacerlo a través de línea de código no sé puedo ver cuál de todas escoger es eso o agregarle un add collision exception y no sé cuál de todas hay varias formas pues como les digo con las máscaras de colisión pero creo que la máscara de colisión va a ser un poco trabajoso así que no sé puede subir un add collision exception y creo que ya lo hemos visto esa parte de la línea de código de la colisión exception y acá no pero todavía en otra recreación creo que lo enseñé sí en otra recreación pero vamos a hacerlo acá le he dicho lo siguiente una vez que ejecute la función desaparecer voy a decirle a ver mejor le voy a decir lo siguiente le voy a decir que una vez que yo muera inmediatamente quiero algo quiero que mi colisión de mi collision shape de aquí de acuerdo entonces voy a acceder a esta collision shape disable sea igual a true y también la collision shape de mi cabeza cabeza collision shape punto disable sea igual a true ¿qué significa esto? que deshabilite mis colisiones o sea si te das cuenta que a su vez vas a un collision shape hay una propiedad disable si le das true se hace blanco significa que puedo sobre traspasarlo pero tampoco no me detecta nada o sea es como si no existiera eso es lo que hace y también lo echo con el de acá como es color oscuro no se nota porque se hace blanco pero bueno debería funcionar en teoría bueno ahí me mató bueno para ya no alargar más esto vamos a quedarnos hasta aquí pero debería funcionar a ver hay que probarlo bueno me mató porque claro este si te das cuenta es este tipo ahí no está al filo no está al borde entonces llega a chocar un poquito ¿viste? ahí está ahí lo sobrepasé y murió obviamente tengo que saltar no sé si por ahí está activado aquí está lo deshabilite ahí está ¿viste? saltó y cayó y el hongo murió ¿viste? si te das cuenta esto es lo que funciona esto es una buena línea de código la de acá la del self-existit process para intentar estar creando variables es muy buena y creo que en algunas variables las podríamos ver aplicadas ahorita que lo pienso en vez de estar creando variables pero bueno eso ya cuando empecemos a optimizar eso tampoco no me parece lo más adecuado pero por ahí podemos ver si le agrego mejor un add collision en section way pero probablemente funciona bien si te das cuenta cuando caes el hongo no te mata porque obviamente esto ya está deshabilitado yo siempre le he dicho que un cuerpo detecta colisiones cuando hay un collision shape de cualquier tipo sea de polígono o circular etc en este caso rectangular y si están deshabilitados pues no pasa nada no ejecutan nada entonces estoy generando lo siguiente una vez que yo desaparezca que cuando el raycast me dice que ejecute esta función deshabilito las colisiones para que cuando yo caiga pueda sobrepasar sobrepasar la sobrepasar pues no el cuerpo luego hago que ya no se mueva y que ya no me ejecute esta animación constantemente y luego le digo que me ejecute la animación de muerte y que espere que acabe y luego desaparezca el nodo al fin y al cabo que haga al fin todo que desaparezca el nodo entonces si te das cuenta con esta pequeña línea de código ya hemos hecho todo si te das cuenta no es complejo hacer la muerte el boomba esto es muy sencillo hemos hecho movimientos derecha izquierda lo más difícil creo que ha sido hacer el hongo porque más con el problema que no lanzó y tuvimos que utilizar los timers bueno si tú utilizas otra manera más sencilla o ves cómo solucionarlo lo puedes dejar ahí en los comentarios ¿no? viste yo como siempre lo he dicho yo no lo sé todo ¿no? estamos aquí todos para aprender y para absorber las dudas que se tengan bueno entonces creo que hasta ahí el video de hoy ya hemos avanzado un montón con el hongo ya lo hemos matado y bueno obviamente hay que mejorar un poquito ese salto que se vea un poco brusco supongo que por ahí tendría que ver si es un position lo más adecuado porque un menor igual a 2 como que no este no no ejecuta bien las cosas ¿no? no viste ni se nota siquiera eso y uso la cosa de que tú ya vayas viendo el valor más adecuado a ver ahí claro también va un poco lento viste ahí como que salte un poquito más pero bueno ya depende cada uno de 50 creo que mucho de acuerdo bueno ahí me mató bueno ¿por qué me mata? te preguntarás bueno lo que pasa es que ahorita lo que estaba mirando lo que te dije hace rato es que este static body no llega al filo ¿no? entonces vamos a hacer que llegue al filo porque si no mi colisión llega acá chocar un poquito aquí me mata pues ¿no? la idea es que hay más unos al filo ahí está entonces ahí ya debería estar bien a ver viste me sobrepasó viste como me teletraporté porque me empujó muy fuerte el position entonces no sé si trabajarlo con position o mejor decirle posición ¿no? bien le puedo poner posición.y posición.y este menor igual a a ver 500 o sea ¿qué pasa ahí? no creo que me lance tan alto bueno solo lo hice joda porque ya sabía que me iba a lanzar alto a ver viste como que si me quiso lanzar bueno ahí te lo hongo a ver vamos a esperarlo acá viste no 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 me lanzó mucho vamos a ponerle a ver de 100 vamos a ir testeando ahí de poco a poco tal vez para el otro video ya tenga el valor adecuado y evitar estar haciendo esto viste ese saltito me voy a poner un poquito más me voy a ponerle 200 vamos a ver espérate ahí está viste ahí me lanzó esto quedó un poquito mejor ¿no? esto ya se nota un poquito ya ya no tan tan extraño ¿no? como se estaba notando antes uy me mató porque me fui hacia él a ver ven acá ven acá bueno me mató viste ahí me empujó viste está bien ahora sí está bien creo que 300 está bien es bueno si tú quieres que sea más alto o más bajo depende de ti no que es el salto que hace Mario chocar con un enemigo bien ¿qué más? ¿qué más? pues bueno bueno ya tendríamos creo que ya acabamos con el boomba aquí queda uno otro boomba que es igual o sea vamos a hacer lo mismo a lo que le vamos a agregar gravedad creo porque por acá caen ¿no? caen dos boombas pero bueno ya lo vamos a seguir viendo este cuando inicie el resto y para el otro video tal vez lo que veamos es este es lo de las monedas quiero encontrar los sprites voy a tener que jugar el juego porque no no encuentro sprites del número ¿no? tiene que ser exacto el número por lo menos si no no puedo poner algo que sea de un Mario antiguo con esto no tiene sentido y luego vamos a ver lo de la vida luego los boombas que hay por acá y vamos a ir completando el terreno porque todavía si yo activo guía mira falta ahí completar bloques etcétera la flor de fuego hacer que Mario sea grande luego que tenga el poder luego tenga la impulna habilidad por ahí quedan unas cosas ¿no? luego también ya vamos a ir viendo el 3D creo que lo voy a sacar simultáneo porque veo que esto va a tener para rato por lo que estoy mirando en Mario hay un montón de cosas que hacer más todavía a pesar de que yo les dije que acá tengo casi el si hago bien todo esto casi tendré el 40 o 50% del juego pero claro hay cosas que agregar todavía hay que trabajar ahí con código con nuevos nodos etcétera pero por eso voy sacando creo ya de acá 2 o 3 videos de Mario simultáneamente obviamente no es que voy a dejar Mario sino simultáneamente los videos de del 3D bueno del 2.5D bueno es 3D pero pero para ir ya familiarizándonos algo con el 3D vamos a ir con el 2.5D primero no es tan complejo pero el que sí es complejo es hacer un FPS por lo que estuve viendo porque Godot tiene una documentación que que da mucho que desear por lo menos en el 3D en el 2D también pero por lo menos encuentras algo por ahí en el 3D también pero no te lo está explicando tan bien viste agarra yo creo que te da un tutorial por ahí de 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 cómo hacer un FPS y no sé no te explica nada yo estaba buscando en internet algo de 3D en Godot en español no encuentro nada en inglés lo único que encuentro es hacer que gente se mueva de izquierda y salte nada más y he visto en 2D y te digo de español y hay dos tutoriales y hay dos canales que te hablan del FPS o sea del tutorial que te ofrece Godot de hacer un juego un juego en primera persona en 3D pero no sé o sea hacen lo mismo que está en la documentación copian, pegan y no explican mucho y cuando explican algo que quiero que me expliquen me dicen lo mismo que está en la documentación o sea no me ponen ejemplos no puedo entender no tiene sentido que agarra y haga la documentación por eso yo yo voy a hacer otra cosa distinta a la documentación porque si no nunca lo van a entender porque no sé que tiene Godot que justo en el 3D donde quieren supongo ellos quieren triunfar no sé no brindan una gran explicación por lo menos en la documentación pero bueno hay que desiniciar con algo en 3D por lo menos aquí como te digo en Mario ya con hacer creo que recreando todo Mario ya podrás hacer cualquier juego de plataformas no es difícil pero por lo menos ya tenemos este de aquí y bueno como yo estoy en el 3D ahorita muchas cosas del 2D ya se me estaban olvidando viste esto es importante esta línea de código que tienes aquí que lo puedes utilizar es muy útil de acuerdo nunca lo utilicé la primera vez que lo voy a utilizar acá porque lo vi por ahí en Discord que alguien tiene una duda y me acordé justo ahorita de que le habían dicho que se podía hacer así y bueno resultó bien muy buena idea esta de acá para evitar crear variables también otra opción es crear variables pero ya muchas variables por ahí también ya creo que no sé en qué tutorial tal vez empecemos a hacer el singleton porque veo que hay muchas variables por ahí que ya el código se empieza a desordenar mucho pero bueno ya eso es es ordenar lo bonito es estar ahí con mucho cuidado bueno hasta aquí el video de hoy ya hemos hecho un montón de cosas aunque tú no lo creas ya hemos creado el enemigo principal de Mario Bros creo que de toda la saga y de las millones de sagas que hay de Mario Bros y que nunca debería faltar que es el Gumba el clásico Gumba y bueno luego vamos a ir por ahí ya asfixiando y viendo por ahí más que todo mejorando los números para que se haga un poco más real jugando ahí el juego y viendo ahí los números más o menos que se acerquen ya yo cuando vuelva con los tutoriales ya le puedo decir mira estos números se acercan más de acuerdo a lo que yo jugué obviamente depende de cada uno si tú le quieres dar más o menos depende de ti y bueno hasta aquí el video y espero que le haya servido esto gracias gracias gracias